El estadio Poliut de Split en Croacia se va a disputar el primer partido Lima, Besic, Maloka y Oremus en defensa y no Andrić, Jaka y Tomasov Cientas posiciones en la delantera, es un hombre muy polivalente Ahí está colgando Jonathan Dos Santos, el balón rechazado, vamos a ver quién le pega desde ahí, balón raso directamente Las franjas más delgadas de la nueva camiseta del FC Barcelona para esta temporada Ha rematado de cabeza Keita, saca la pelota Andrić Aunque no está encontrando la profundidad Jonathan, de nuevo para Villa, de espalda a la portería Vean como el Barça va haciendo el rondito ahí cerquita de la media punta, balón para Villa, le va a pegar el guaje, le pega el guaje El balón al palo, la pelota rechazada tardó demasiado La primera para David Villa en una posición, en un disparo típico en él, que le gusta con tiempo para levantar la cabeza Con el empeine De manera absolutamente espectacular, Fontás lo vuelve a intentar, juego estático del equipo azulgrana A Felay el remate, directamente a las manos de Subas Club Barcelona en el que llevaba el actual entrenador del Barça Lo que pasa, con todos los respetos a Guardiola, con la aparición de Xavi Iniesta, claro, parece que el 4 haya quedado Ojo al Hachu, que es split dentro del área El remate, sacó la pelota Con la rodilla Víctor Valdí Tiene tan metido al rival atrás, que en alguna contra, en antes de esta primera parte, le va a pegar el guaje con la derecha muy arriba ¡Ah, no! Parecía que podía Ahí lo vamos a ver mejor Oh, como baja Palón de nuevo hacia el eje de ataque, quiere volver a jugar rápido El Hachu cojo al segundo palo, la pelota Bueno, pues esto seguramente no le está gustando, ¿no? Estamos en el primer partido de pretemporada Muchas veces los partidos de pretemporada, Marc, sirven para comentar, para analizar Pero no nos han dejado demasiado Ojo a Tomasov, el remate desde fuera, directamente De esquina Jonathan Dos Santos El balón que acaba Se atasca un poquito el partido ahora en esta recta final De hecho estamos a 30 segundos, vamos a ver si alarga algo el colegiado Tiago sigue progresando El remate de Tiago, no ha podido llegar bien a esta pelota Un futbolista diferente, el que te puede cambiar el signo de un partido Porque tiene uno contra uno Puede desbordar al rival Uno de los motivos a tener en cuenta en esta segunda parte cuando ataca ¡Ojo! El remate que se va afuera, madre mía Lo aprovechó de forma rápida y directa Jeffrey en el balcón del área, probó el disparo con la izquierda Relanzamiento de la falta En la frontal del área con la pierna izquierda, el balón rechazado, ha sacado la pelota Pinto otro y de qué manera, ahí vemos de nuevo cómo saca Pinto lo que podría haber sido perfectamente Insisto que el Madrid lo está haciendo Después evidentemente Mourinho hace los cambios pertinentes Pero al menos en el once suele verse a jugadores del primer equipo ¡Ojo! Esa llegada Manchester United, tú no puedes enfrentarte a él con un equipo plagado de chavales de Barcelona Uriol Roussel, se lleva la pelota Uriol Roussel, buscando la media punta ¡Ojo! Que esta es buena el remate ¡Fuera! Disparo en una jugada personal, le tiró el desmarque Los petardos con el humo, con ese ambiente ensordecedor Sí, bueno, pues este Barça es un Barça lógicamente más joven Diezmado por esas ausencias, pero que sigue siendo muy competitivo Ahí está Iniesta precisamente Balón dentro del área, el remate ¡Fuera! Rico a Zubrana, desmarque entre líneas del delantero Iniesta que lo ve, el pase interior y el remate de primeras de Jordan Hemos comentado muchas veces, el Barça juega a un fútbol de toque y de dominio que tiene riesgos Cuando no te sale tan bien ese juego de dominio ¡Ojo! A Jeffren dentro, el remate de Jeffren Ha podido atrapar Zubasi Un vencimiento a Jeffren en este último remate Se le quedó el balón Balón en el centro del campo, se lleva la pelota Jonathan Soriano, qué luchador, eh Está en este partido Jonathan, qué bien buscando ahí la llegada de Jeffren Acaba sacando la pelota Mostrando sobre todo, muchas ganas, mucho ímpetu en estos minutos de la segunda parte Fantástico la asistencia con el exterior del pie derecho de Jordan Ahí está Busquets, sale la pelota por el costado No, se acaba llevando la pelota Liubisic Nada que ver con el tenista La pelota en la frontal del área, el remate ¡Raso! ¡Fuera! De algún jugador de su equipo que han recuperado balón Ha empezado a cantar Ole Pero eso que eso no te puede sentir Te veis claramente superior Ahí está probando Jeffren, el balón se va hacia arriba Punta muy cerquita del círculo central El Barça buscando ya el último pistoletazo para marcar el gol de la victoria Balón en profundidad, vamos a ver, acaba sacando la pelota